Yo tengo 54 años, hace como aproximadamente unos 5 años que he venido padeciendo de problemas de la piel y unas alergias severas. Por primera vez me pegó en la cara, en los brazos y en el pecho, de ahí en la barriga, ya por último en mis partes genitales. Íbamos a lavar ahí donde están bastante contaminadas las aguas que son los hervederos, casitas. Yo de ahí salí desesperada rascándome. Y de ahí es donde caen todos los desperdicios cuando hacían esas explosiones. Perdió el olor y el color. Tiene una nata el agua, que solo la necesidad grande que tenemos nosotros de utilizar esa agua, porque hasta eso se nos ha escaseado el agua. Nos hace ir a lavar a esa quebrada. Le hago un llamado al gobierno que no jueguen con nuestra salud, que no jueguen con nuestros sentimientos, que nosotros somos humanos. El hecho de que somos campesinos no somos tontos, porque en aquel tiempo vivíamos pobres, pero estábamos sanos. Y ahora pobres y enfermos. Gracias. 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 Gracias.